Durante mi práctica profesional en CMPC, pude aprender muchas cosas que creo que solo las pude haber aprendido acá, porque la universidad no te las enseña y la suerte es que aquí la hice de la mano de excelentes mentores, excelentes profesionales y grandes personas que siempre me tuvieron motivada, que siempre me enseñaron, me entregaron las herramientas y me entregaron la confianza para que yo a partir de mis propias capacidades y habilidades tuviera autonomía, tuviera libertad de acción para hacer mi trabajo. Respecto a la flexibilidad laboral, encuentro que es muy buena, ya que desde un principio se te asignan tus horarios para realizar las distintas tareas que debes concretar a lo largo de tu práctica. Este encuentro que es muy bueno, ya que te sientes que trabajas de una forma más autónoma a lo largo de la práctica. Cuando llegué todos me recibieron con los brazos abiertos, fue una muy buena primera experiencia. El ambiente laboral es muy grato, es muy entretenido. El trabajo en equipo se hace muy fácil por el compañerismo que hay. Siempre hay alguien apoyándote, escuchando tus ideas, tus aportes y el equipo es muy acogedor, es un equipo donde en verdad te dan ganas de trabajar. Bueno, dentro de las razones que yo tuve para elegir CMPC fue que es una de las empresas más grandes a nivel nacional, que es una multinacional que permite que tú te desarrolles profesionalmente tanto dentro como fuera del país. Y la verdad es que estoy súper contento con la decisión y con la oportunidad que me dieron, teniendo un grupo de trabajo excelente y un muy buen ambiente laboral.